¡Ven conmigo! Es que... no sé volar. Te enseñaré. Te enseñaré a remontarte en el viento. Y nos iremos lejos, al país de nunca jamás. Jamás. Es demasiado tiempo. ¡Arpio! Estaba soñando, Smi. ¿Los has visto? ¡Zachko! Dice que lo siente, pero no. ¡Justo a tiempo para tu funeral! ¡Si fuera tú, me rendiría! Si fueras yo... Sería feo. ¡Gracias!